Hey, hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Abit Hernández de Piloto Android. Bueno mi gente, si tú tienes un teléfono Android y tienes colocado un protector de pantalla, y más si el protector de pantalla esté emplado, tú debes de activar esta función urgentemente. La verdad que sí, porque cuando actives esta función te va a dar otra experiencia y tu teléfono va a funcionar de otra manera en verdad, porque no vas a sentir esos lags. O sea que a veces tú sientes cuando a la hora de tú moverte por la pantalla, ¿entiendes? O sea a la hora de tú, del touch, ¿entiendes? Vas a funcionar mejor. Por ejemplo en este caso yo tengo una lámina como de TPU, se podría decir como de TPU. O sea es una lámina, ustedes saben de estas que son como flexibles, ¿no? Que uno se lo pone a estos teléfonos que tienen la pantalla curva. Pero también tenemos para estos teléfonos que tienen la pantalla curva y protectores que son templados, curvos. Oye, pero son bastante caros. Mi gente, entonces el punto aquí es que deben de activar esta función que la tienen todos los dispositivos Android. El primero que incluía esta función fue Samsung. Porque la verdad estos teléfonos no están capacitados para tener un protector de pantalla. Pero como en aquel tiempo no teníamos esta función y Samsung vio que había muchos fabricantes de protectores de pantalla. Y no estaban funcionando, o sea no estaban funcionando la verdad bastante bien el touch con estos protectores de pantalla. Ellos se dedicaron a crear este apartado. Nos vamos a ir aquí a los ajustes. Y esto es lo que tú debes de activar tanto en todos los Android. Tú tienes este apartado. Solamente tienes que escribirlo aquí en el buscador y te va a aparecer. En este caso de Samsung lo tenemos aquí en la pantalla. Y nos vamos a dirigir aquí donde dice, vamos a dar aquí sensibilidad táctil. Lo que hace esto es que aumenta la sensibilidad de la pantalla para utilizarla como protectores de pantalla como dice ahí. Y más si tu protector es templado. Lo que vamos a hacer es que vamos a activar esa función. Es algo la verdad bastante fácil. Solamente tienen que, como usted puede ver, apretar el interruptor y que comience la función. La verdad se siente, tú sabes, yo estoy activando esto porque la verdad estaba sintiendo como que el teléfono me estaba, estaba haciendo la verdad bastante incómodo. Esta función también es bastante buena para estos teléfonos que tienen lectores de huellas en pantalla. Como tú puedes ver, es bastante útil tú poner, activar lo que es esta función. Porque así el táctil y el lector de huellas va a funcionar la verdad de una manera bastante rápida. Así que déjame aquí debajo en los comentarios qué tipo de protector tú tienes en tu teléfono. Yo tengo este TPU, ese flexible. Que la verdad lo único que protege es la pantalla de arañazo. O sea, a mí me gusta el otro protector. El protector que es templado. O sea, cristal templado. Es como H20 que se llama. Esa es la mejor calidad. Creo que H20 me parece que es que se llama. Esa es la mejor calidad de protector de pantalla. Ustedes van a comprar un protector de pantalla que diga H20. O que comience con H. Que ese es el mejor. Así que mi gente, suscríbete aquí a mi canal. Mi nombre es David Hernández. Dime si te pareció útil este video. Porque a veces la verdad. Quiero hacer tutoriales. O sea, de enseñarle cosas a ustedes. Curiosidades, ¿no? Que tenemos en los dispositivos. Mi nombre es David Hernández. De Piloto Android. Suscríbete a nuestro canal. Hasta la vista, baby. Aquí.